Exactamente. Eso, por ejemplo, mire, ahí sí cabe volviendo un poquitito atrás sobre lo que estábamos hablando. Por eso dice un dicho, la decencia no se estudia ni se compra con dinero. Eso es así. Hay cosas que usted nace con ellas, que usted nace desde formación, desde pequeñito. Usted sube con esa formación que usted tiene, que no fue que usted fue a una escuela, no fue que usted fue... Yo conozco gente que no fueron nunca a una universidad, que no hicieron ni siquiera un cuarto curso de primaria. Y usted la ve que en su forma de manejarse se manejan que cualquiera que hizo todos los cursos del mundo, más uno. O vea lo más fuerte. Son empresarios adinerados. Ya lo sabe. Entonces, eso, la decencia no se estudia ni se compra con dinero. Usted es el que tiene que sobremanejarse. ¿Me entiendo? Y volviendo al grado sobre lo que usted decía último. Por ejemplo, yo, mire, yo lo digo a los públicos porque ellos lo saben. Ojalá me llamen los anunciantes que yo tengo aquí. Parece mentira. Pero los anunciantes que yo tengo aquí, no que Pablín Torres va donde ellos y dice, mire, vamos a anunciarlo allá en el programa. Ellos son los que me llaman a mí, a Pablín. Aquí y allá, de aquel lado, igual. Pablín, lo que pasa es que yo lo digo, y no es porque usted esté aquí enfrente. Yo misma he trabajado con usted publicidad y me encanta ver qué carácter le da a usted a las publicidades, cosas que no pasan en otros medios. Ni lo hacen otras personas. Usted dice, son 20, está ahí pendiente y hace todo lo posible por hacer un trabajo extraordinario. Para que llegue. Qué felicidades. Porque se me pasa de lo que realmente de las expectativas que yo tengo y no es porque usted esté enfrente. Entonces, creo que, ¿qué es lo que usted estaba diciendo? Hay gente que ya no se entrega lo que hace, no se entrega su trabajo, quieren cobrar mucho dinero, pero no le hacen nada. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Dice un dicho por ahí muy popular que no lo paso yo ni voy con eso. Dicen que entre bomberos no se pisan la manguera. Yo no piso la manguera, no. Yo volteo el camión. Si una cosa está mala, está mala. Claro. ¿Me entiendes? Si usted va donde un comerciante a venderle una publicidad, que usted le va a decir, mire, yo lo voy a pasar cuatro veces, día tras día en el programa. No venga y lo pase una sola vez y váyase, y nada más vaya el 30 o el día de la fecha a cobrarle. Eso es así. Haga su trabajo. Haga su trabajo. ¿Me entiendes? Es así, Pablín. Pero lamentablemente, como yo le estaba diciendo, lo que hay que seguir trabajando enfocado es poder brindarle a la gente un buen trabajo, sobre todo no cotizarse en buen dominicano, como se dice. No, con humildad, todo llega, todo se logra. Todos somos iguales. Y con responsabilidad y honestidad y hacer lo que usted tiene que hacer, porque cumpla con lo que usted tiene que hacer. Y tengo 20 años en esto, Pablín. Eso es tú. Y hay personas que tienen un año y quieren venir a estar cuestionando. Señores, la cosa se logra con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha preparación. Usted sabe que a veces está lloviendo, está cayendo un fuerte aguacero, usted sabe que yo tengo un motor que ando. A veces yo vengo mojando. A las seis de la tarde estoy yo aquí, a las nueve me voy. Claro que sí, porque así, ¿me entiendes? Pero yo no dejo de venir y digo, ah, no, que está lloviendo, yo no voy hoy. Pero entonces ya tú estás dejando de pasar hoy a ese comerciante que tú le vendiste, de que tú lo vas a pasar esa noche. Eso es así, creo que la responsabilidad. Usted tiene que demostrar y dar a conocer lo que usted vendió, lo que usted prometió. Así es. Pues yo que era un comerciante de esto, que me llame y me diga, me diga, no me pasaste tal día o no te voy a pagar. Ay, ay, ay. Ellos mejor me llaman ellos a mí. Aquí no hay eso, aquí no hay eso. No, pero que los míos me llaman ellos a mí. Pablín, tú no has pasado, ven hoy ya a buscar eso. Conformidad. Y porque usted ha quedado bien. Hay gente, y yo lo digo a boca llena por acá, por este medio, que, Pablín, usted trabaja una sola vez con ellos. Porque quedan tan mal, quedan tan mal a la hora de elaborar algo, que luego al final, cuando caen en quiebra, cuando al final nada se le da, dicen el por qué. ¿Por qué no se me da? ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene que saber trabajar. Usted tiene que saber... Saber nadar y guardar la ropa. Tener responsabilidad en lo absoluto, en todos los sentidos, porque por eso es que usted ve tantas empresas que crecen bien, que invierten tanto y caen. Es por el manejo. Y creo que el manejo en la vida, tanto en la vida social como en la vida laboral, es lo que te va a llevar a tener éxito. Es verdad. Esa es la duquesa que está hablando ahí, la muchacha preparada, la muchacha querida. Y cada día más se crece, porque mucha gente siempre me viene preguntando por usted. Muchísimas gracias, Fablín. Ellos saben que para mí siempre va a ser un placer, un honor. Es más, un privilegio poder estar acá y compartir con todos ustedes. Y aproximadamente quiero ir a su programa ya, el que me vio crecer, Cuentos, Merengues y Bachatas. Merengues, Cuentos y Bachatas. Y por allá también, porque quiero recordar esos viejos tiempos, Fablín, usted sabe que no voy por trabajo, pero yo de verdad estoy agradecida, agradecida de usted por tanto apoyo a través de los años, por abrirme este espacio en primer orden, de poder conectar con el público, de poderme cambiar el nombre. La duquesa. Y a todo el mundo me habla, duquesa, en cualquier parte. Y eso es gracias a todos ustedes, los radioescuchas que están sintonizando en estos momentos, a usted, Fablín Torres, y todas las personas que han puesto un granito de...